Hoy en Hoyola, Hoyola con la pelota, arriba para Colosso, cuidado Colosso, castigo Colosso, la metió, la metió, la metió, la metió, la metió, la metió, con el canario, con el canario. ¡Gol! ¡Gol! De Barcelona, 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 Jener Colosso, la única, la primera que tuvo, castigando pierna derecha abajo, se estiró hecho el recente, no pudo hacer absolutamente nada, el cambio de frente por derecha, Hoyola, para que aparezca el jugador, Jener Colosso, y este, la tocó con su pierna izquierda, se acomodó, y un latigazo, con paso abajo, donde más le duelen a los cerqueros. ¡BARCELONA! ¡Sorprende! En el Gonzalo Pozo, Ribalda, y quiere resucitar de este 2024, complicado para el ídolo del Ecuador, Barcelona tiene 1-0. Sociedad Deportiva Ocas, minuto 25 del primer tiempo, Jener Colosso lo hizo, en el arco, Nurte, del Gonzalo Pozo, Ribalda. 16 minutos corridos, el primer tiempo, ¡Gol! 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 De BAC Deportes, la dinastía, continúa. Comenta, Freddy Tobar, el comandante. Bueno, gracias a mi querido Javier, llega la primera del partido, la primera para Barcelona, en una jugada clarita, cuando más hacía el fútbol, el equipo de Sociedad Deportiva Ocas, alcanza a recuperar Sous, en el medio sector, le adelanta para Brian Oyola. Bien el volante, primero, sin marca, porque no le referenciaba, ni Jonathan Mina, ni el jugador Jaramillo. Sigue Oyola con la pelota, y un pase milimétrico entre el jugador Mina y entre el jugador Rolón. Mira que se proyecta bien Jener Colosso, y como dice Paul en el relato, la primera intervención de Jener, llega al área con toda claridad, con toda soltura. Por más que resende, salía a chicar, no llega Rolón, tampoco, la pelota cruzada, al otro poste. Qué largo, qué lejos que se le veía, pero sin embargo el balón ingresa, ya gana Barcelona, sorprendiendo al equipo oriental, que era mejor en estos minutos. Y dos y a, en ese primer tiempo, 28, 28, 28 minutos, con Sportbet, donde la mejor jugada la se tuye, el marcador le informa, Match Deportes. ¡Marcador! Match Deportes, la casa del fútbol. Barcelona le está ganando a papá, Aucas 0-1, Barcelona, minuto 29, Nicole Poposita en la parte baja, estos Match Deportes. Y la gente que sabe de radio, compañeros, datos acerca de Jener Colosso, jugador nacido en Guayaquil de 29 años, recordemos que en esta temporada ya un total de 34 partidos jugados, sumando 2.306 minutos. En esta temporada ha marcado ya su gol número 14, el gol número 13 en la Liga Pro, recordemos que anteriormente le marcó al técnico Delfín en Belén, Cuenta Macaray, Babura, Orense e Independiente del Valle.